Ya salió el tráiler de la película de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan. Se ve buena, se ve interesante. Después de su rara y aburrida Tenet, llega esta biografía o historia sobre el físico J. Robert Oppenheimer. Este mismo que estuvo involucrado en la creación de la bomba atómica, nos relatará que se tuvo que enfrentar el físico en su vida, desde su temprana carrera. Verse envuelto en las consecuencias morales que tenía la creación de una bomba en tiempos de guerra. Protagonizada por el mismísimo Cillian Murphy y Robert Downey Jr. Solo por mencionar parte del elenco, porque es un elencazo. Las películas de Nolan van a ser un punto y aparte. Veremos que tal los efectos prácticos por los que tan famoso se ha vuelto. La película de Oppenheimer se estrena a mediados del 2023.